¿Qué? ¿Una minivan? ¿Qué pasa, Mac? Vas en el carril de Los Lentos. ¿Transportas al Raño McQueen? Déjame parar a respirar un poco, chico. ¿El viejo Mac necesita descansar? Por supuesto que no. Hay que conducir toda la noche directo a California. Este fue el trato. ¿Toda la noche? Por si no lo sabes, el reglamento federal dice... Por favor, Mac, necesito llegar antes que Chiqui socializar con Dinoco. Oh, mire esos camiones durmiendo. Oye, chico, no sé si puedo hacerlo. Ay, claro que sí, Mac. Estaré despierto toda la noche contigo. ¿Toda la noche? Toda la noche. Toda la noche. ¡Gracias! ¡Oye, DJ! ¿Qué? Es un camión con sueños. Bonita música. ¡Oye, Wingo! ¡Otro carril! ¡Ahí va! ¡Ahí va de regreso! ¿Se pasó? ¿Estás de vacaciones? ¡Oh, no! ¡Estornudos! ¡Va a explotar! ¡Guau! ¡Nunca hay que conducir con sueños! ¡Por favor! No. 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 Gracias por ver el video.